Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de estos 16 Range Rover que se encuentran en un estado totalmente lamentable por el cual, como dice la pregunta aquí, ¿cuánto pagarías por 16 Range Rover en este estado? bueno, se están ofreciendo por un precio de 73 mil dólares y bueno, como sabemos desde Estados Unidos llega esta curiosa subasta con una quincena de unidades que se encuentran ya fuera de servicio del famoso todoterreno británico bastante valioso por sus piezas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el mundo de las ventas de vehículos no siempre las cosas son tan glamurosas como esas subastas en las que se superan las 6 cifras por impecables modelos clásicos bastante cotizados o algún vehículo Hypercar de edición limitada también está la otra cara de la moneda, esas ventas de automóviles que vieron días mejores y que ahora prácticamente solo sirven para obtener repuestos bueno, algo así es lo que se ha encontrado en Estados Unidos en este país ofrecen un lote por un total de 16 ejemplares del Range Rover que claramente no están ya para muchos trotes de hecho, ninguno está funcionando hoy en día que se ofrecen por 73 mil dólares y es que si bien algunos mantienen un estado más o menos decente otros perdieron lunas así como también los faros, las ruedas, incluso la pintura de la carrocería se muestra totalmente desgastada aunque no parece poseer demasiado óxido bueno, con todo esto pagar algo más de 60 mil euros menos que el precio de un ejemplar del Range Rover habitual por 16 unidades de la primera generación parece un buen negocio especialmente para los restauradores de vehículos clásicos que saben lo complicado que resulta hoy en día encontrar piezas originales de estos modelos y es que muchos de estos vehículos producidos entre los años 80 y 90 servirán precisamente como vehículos donantes bueno, si a alguien le interesa si a alguien le interesan estos modelos se ofrecen hoy en día en la página eBay cuyo enlace se encuentra aquí con un único lote que solo posee 16 unidades que se venden por un precio de 73 mil dólares algo así como 69 millones de pesos chilenos que actualmente se encuentran en venta en Crim Reich en Nueva Jersey, Estados Unidos lamentablemente no se permiten elegir únicamente una sola unidad en concreto así que tocará llevarse tanto los modelos mejor conservados como los más inservibles en el coste logístico eso también supone y con esto me despido adiós, camifuera, chao